Bueno, vamos a comenzar a contestar preguntitas, a orientar, porque después, al cabo, uno puede orientar, pero el que toma la decisión es la persona que está preguntando. Exacto, acuérdense que también Lourdes está, ahora en marzo, no arrancan los cursos, claro. En Zona Norte, empiezan los cursos la primera semana en Zona Norte, llamen y bueno, y se anotan con salida laboral. Exacto. Sabés que ayudar al otro, poner el oído al otro, te ayuda a vos mismo. Te olvidás un poco de vos y podés orientar de esta manera. Bueno, y acuérdense también que tiene su canal de YouTube oficial, Lourdes Menoros Piedras, se meten ahí en YouTube, están todos los consejos. Yo me los veo todos los días, porque ellos suben casi uno por día, pero súper preparados, están mega preparados. Recién me estaban preguntando si no tengo vela blanca, porque dije que hay que hacer un ritual con un velón el día domingo, siempre es lindo una compañía de una velita, ponemos el color que uno quiera. Lo bueno es conectarse con la luz. Muy bien, bueno, ahora sí, astrología a la carta, dale muchos mensajes en esta mañana, sino que si no leemos todos, es televisión, no tenemos tampoco cinco horas de programa. Muy bien, vamos con Romy Falco, dice, soy de cáncer, 23 del 6 del 88, quisiera saber por trabajo y pareja, Lourdes. Vamos, por trabajo, a ver, por trabajo y pareja. Bueno, la pareja viene un poco tranquila, contestó pareja, ¿eh? Trabajo hay, es dinerito el color amarillo. Amarillo. Siempre decimos que es la parte del oro. Sí. Y la pareja viene tranquila, hay poca evolución, a veces uno tiene que ayudar a que mejore un poquito, pero bueno, va tomando el conocimiento. Una pareja con el tiempo o crece o va diluyendo. Muy bien, otro mensajito, así rápido, ¿sí? Rápidamente, a ver, acá escribe Giselle, Olivia, dice, hola Lourdes, soy Giselle, del 28 del 10 del 88. Hola, Giselle. Quiero saber cuándo voy a conseguir un trabajo. Hice el curso de, ¿de qué? Algo de farmacia, por favor, ¿eh? Dice. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí, ayudante de farmacia. Ayudante de farmacia. Con salida laboral también. Una más, vamos. Vamos a sacar un par de más. Vamos, vamos. Hay que preguntar. Hay que elegir bien, vamos. Estamos en un momento que si antes ibas a cinco lugares, ahora tenés que ir a diez, a quince. Claro, hay que repartir un currículum, hay que moverse. Un currículum, y bueno, a veces cuando uno se pone, la última, a ver, ahí está. A ver, la tercera. Bueno, ahí sale derecha, ¿eh? Vamos. A veces uno tiene que acompañar, ¿eh? Tiene que acompañar la búsqueda, todo tiene su tiempo. Ahí sale que estás contactando, ¿eh? Pero hay muchas posibilidades, sale, ¿eh? La última carta, hay una entrevista, bueno. Bien. Vos preguntá, yo ya me recibiré esto, andá a farmacia por farmacia. Exactamente, a repartir los... Que vean que tenés ganas. Gánico, hay que ser gánico y con ganas, vamos. Otro más, Lu, a ver, acá tenemos un mensajito más en el Facebook, y dice Marce Ali. Hola, Lourdes, soy del 15 del 5 del 65. Sí, Marce. Quisiera saber cómo viene el amor. Vendrá, gracias. El amor, a ver, cómo viene el amor. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. El amor, ahí viene el dinero, ¿eh? Vamos a ver, una más para el amor. ¿Una más? Esa me habla de que él está muy entretenido. ¿Con qué? Con ella no, pobre. No, con ella no, pobre. Mira, esa carta habla de que le toca, qué buen tema, que le toca una salida con los hijos. Ah, bueno. O sea, si tenés una pareja que tiene hijos, y bueno, el amor de los hijos y el amor de pareja son totalmente diferentes. Claro. Así que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ahí sale la carta del tiempo derecha, que sí, que te viene el amor, ¿eh? Y a veces viene, no podés decir. El fin de semana largo, ¿eh? Claro. Taca, 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 taca. Muy bien. Vamos. Vamos con otro. A ver, Marta Noemí. Bueno, ahí se fue. Marta Noemí, no, ahí está muy bien. Gracias, Lourdes, por todo. Te agradeces. Gracias. Porque también hay que dar los que le agradecen a Lourdes. No, muchas gracias. Le agradecen un montón. Sí, sí, sí. Tenemos acá a Moni Valergue, dice, o, ¿cómo se dice? Valeugue. Vamos, Moni. Hola, soy del 20 del 12 del 67, quiero saber si me va a llegar el amor nuevamente. A ver, a ver, sí. Ah, sí, dale, que le llegue el amor, Lourdes. A ver, la iniciación. Ah, justo. La carta de la iniciación. Un amor. Un amorcito, está al revés, pero, pero, siempre que se termina se vuelve a iniciar. A ver, una más. Hoy estamos estradando bastante, te digo. Una más, ¿eh? Y mirá, otra persona, ahí está, un padre con hijos, el amor viene acompañado. Muy bien. Otro más, a ver, en vivo, ¿eh? 9 menos 10 de la mañana, eh, 10 menos 10 de la mañana, ya, a ver. A ver, vamos. Acá tenemos a Alicia Doctor, 9 del 11 del 71, amor y trabajo. 9 del 11, a ver, Alicia. A ver, una cartita. Ahí tenemos. Bien, ahí trabajo, ¿eh? Trabajo, hay una entrevista, esa carta habla de todo lo que sea con respecto a computación, ¿eh? Ah, mirá. Así que excelente. Mirá, bien, trabajo bien. Un chico me preguntó, quiero volver a mi trabajo, ¿lo podré conseguir? Viste que a veces se vuelve. Ayer me dijo, me dieron una segunda oportunidad, ¿te das cuenta? Sí. Fracasan en otro y vuelven. No, 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 quería volver en algo que... Ha pasado, chicos, digamos, ha pasado. No, no, pasa. Pasa. Conocemos casos. Y ya, bueno, y volvió. Vamos a ver una más. A ver un montón. Se meten en Facebook y Twitter de Banda 3.0. Estamos en vivo, 10 menos 10 de la mañana. Se meten a Ediscansum Consulta. Si no llegamos a leerla al aire, no se preocupen, porque después Lourdes igual. Lo que pasa es que... Trata de hacerlo posible también, porque son muchísimos. Ustedes imagínense contestar más de 200 mensajes por día. Es imposible. No, pero igual, lo que pasa es que la mente y la predisposición de una persona cuando va a buscar trabajo, cuando buscas la parte afectiva, es todo. Porque si vos vas ya con perdedor y decís, no, no me van a llamar. No, obvio. Actitud positiva. No me van a tomar. Todo lo que decía mental, hay que estar en positivo, ¿eh? Así que pongámonos ahí con buena mente y decir, estoy buscando trabajo. Mucha gente también está buscando trabajo. Bueno, voy a tirar todas las líneas de conocidos, cómo hago. Mi apoyo en todo sentido. Sí, y sacarse también los miedos, ¿no? Porque mucha gente, no sé, con el tema del amor. Ay, no me quiero bajar aplicaciones. Yo qué sé. Bájatela. Si disfrutás, bájatela. Si conocés gente. Muchísimas. Basta de miedos. Eso es muy bueno. Como decía la canosa, basta de miedos, chicos. Y las aplicaciones, eso es muy bueno. Hay muchas, y hay gente muy buena también, ¿eh? Para conocer. Obvio. Es que todos los voy a conocer por internet y son todos truchos, no. Hay muchas parejas muy buenas. Exactamente. Vamos con otro lugar. Ya que veis, Jarano. Dice, hola, soy Jaquelina, de Rafael, la Santa Fe. Un beso para allá. Quisiera saber de salud y trabajo en la Ciel 11 del 1 del 90. De enero. A ver. A ver. A Capricornio, a ver cómo viene. Dinero. Dinero. Money. No. No, sale la carta al revés que te está hablando de no cambiar. Sí. Dice, el ingreso lo tenés, dinero va a haber, entonces no te conviene cambiar en este momento. No cambies. Dice que sigas con lo que tenés. Bien. Por ahí es mejor pajar mano, ¿no? Que mil volando. Que claro. Y además, decir, no, dejo este trabajo y voy al otro y te encontrás que el otro no. Bien. Bien. Trata de buscarle la vuelta. Otro mensajito. Bien. Todo en vivo. Acá tenemos a Lucía. Hola, Lourdes. ¿Cómo viene el amor? 14 del 3 del 81. Gracias. Mirá, hace cuatro minutos escribió, ¿eh? Todo en vivo. Todo en vivo. ¿Cómo viene el amor? Vivo, 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 vivo. El amor está en el aire, dice. Mirá cómo viene el amor, ¿eh? ¿Te acordás de esa canción? Claro. El amor viene excelente. Mirá, oh, te vas de viaje con tu amor porque viene un amor y esa carta representa carro. El carro representa o en auto o en avión, por las salditas. Claro. Las salditas que están ahí. Bueno, hay un fin de semana largo, debe haber muchos que agarremos el autito, pagamos mitad y mitad la nafta y nos vamos. Así que, bueno, te viene una propuesta amorosa de viaje. Sí, bueno, te hay que pagar igual como 2.000 pesos de peaje. Sí, pero bueno.